Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Hora de iniciar, no escogió la noche, don Germán Mendoza, porque hoy tenemos bastante contenido en nuestro programa y mucha pauta publicitaria, gracias a Dios. ¿Cómo fue el día hoy del expresidente Uribe y actual Senado? Pues mire, Nacho, llegó muy puntual. Digamos que llegó muy puntual porque llegó antes de la hora, estaba citado para las 8 de la mañana en el Palacio de Justicia. Recuerden ustedes que se había cambiado el lugar, ya no era en la sede de la Corte Suprema, en la sala de instrucción, sino en el Palacio de Justicia por temas de seguridad. Llegó temprano, había más que manifestantes, había periodistas esperándolo. Podemos ver algunas de las imágenes que se captaron muy temprano en la mañana cuando mire esto, escoltas y periodistas tratando de encontrar una declaración por parte del expresidente. Él realmente dijo, muchachos, permiso, pasó, entró allí al sitio donde lo estaban esperando y se inició la indagatoria a Nacho. Mientras tanto, en las afueras, pues había algunos manifestantes a favor del expresidente y también llegaron algunos a gritar arengas en contra de él. No, no entregó así como declaraciones a los medios, simplemente fue acompañado por ellos hasta que inició el procedimiento o la diligencia a Nacho. Esta diligencia se llevó a cabo durante toda la mañana, se suspendió para la hora del almuerzo y la idea era retomarla a las 2 de la tarde. No sabemos hasta qué hora se va a extender, porque como yo le decía a Nacho ayer, pues son 100 preguntas, un poco más de 100 preguntas las que tenían los magistrados de la sala de instrucción para hacerle al expresidente y eso demora mucho. Se hicieron en el Parque Nacional algunas manifestaciones también de apoyo al expresidente Uribe, pero digamos que ha transcurrido en relativa calma, no ha habido alteraciones así del orden público ni ningún problema que lamentar, nada, ningún desorden, simplemente esas arengas del lado y lado, hasta gente con megáfono, hasta monjas con megáfono, Nacho. Personas que salieron de Medellín hasta allá para... De Medellín, si quieren le muestro a la protagonista de la jornada, yo creo que se robó el show más que el expresidente, se llama Adriana Pérez, Adriana Pérez, ella es una misionera carmelita que viajó desde la ciudad de Medellín a apoyar al expresidente Uribe, gritaba que es el sagrado Uribe. Si quieren escuchamos un poquito de lo que dice ella. Nacho, yo le decía que se robó el show a esta persona aparte de los otros manifestantes. Realmente no fue mucha, muy concurrida la asistencia ni de a favor ni en contra allí porque había unos cordones de seguridad que impedían que la gente se acercara a... Pues llegara muy cerca donde se estaba llevando a cabo la diligencia. Por eso digamos que la gente se quedó un poquito relegada a varias cuadras porque no permitía a la policía el ingreso de estas personas. Pero ella, esta religiosa fue la que se robó el show prácticamente, Nacho, inclusive entrevistada por todos los medios de comunicación. Y aquí tenemos lo que ella dice, por qué hizo lo que hizo y por qué fue hasta Bogotá a apoyar al senador Álvaro Uribe. Yo solamente soy una mujer de paz y de tranquilidad donde solamente oramos por el doctor Álvaro Uribe a través de nuestra alma, es el Santo Rosario y la cadena de oración. El Señor nos dice, ámesenos unos a los otros y por eso es que yo estoy aquí porque realmente queremos a nuestra Colombia querida, a nuestra patria. Y el doctor Álvaro Uribe ha sido un hombre que ha querido a nuestra Colombia y tenemos que defender a nuestra Colombia y a nuestro expresidente Álvaro Uribe que es un senador, que con él se puede conversar porque es un hombre govial, tranquilo y es un hombre de paz. Solamente quiere para nuestro país que los niños vivan felices, que los ancianos tengan una vejez más en tranquilidad y en serenidad, que los jóvenes puedan salir a las calles sin ningún problema, que lo van a robar, que lo van a secuestrar. También habló sobre el tema, pero más sobre la persona del expresidente Uribe, el presidente de la República, Iván Duque, consultado por los periodistas, pues él describió a Álvaro Uribe Vélez como con una sola palabra, lo dijo él al final, honorabilidad. Esto dijo el presidente al ser preguntado por los periodistas sobre este tema de la diligencia que se adelanta de indagatoria en la Corte Suprema o en el Palacio de Justicia contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Quiero decir lo siguiente. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia, que ha trabajado como pocas personas por el bienestar de ese país todos los días de su vida. Una persona que durante su gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y con compromiso. Una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de nuestro país. Si ustedes me preguntan, yo resumo a Álvaro Uribe Vélez en una palabra, honorabilidad. Honorabilidad, dice el presidente Iván Duque a la pregunta de los periodistas sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez. Nacho, transcurre esta diligencia, no se sabe si terminará. ¿Y mañana otra vez allá? Pues es que si se termina con el cuestionario pues no habría necesidad de regresar. Ah, pero siempre preguntas y eso no es hasta que lo terminen. Sí, hasta que el cuarto aguante. Exactamente, puede ser que se extienda hasta altas horas de la noche o simplemente que se cite para una nueva jornada, puede ser mañana mismo, hasta evacuar todas las preguntas que tenían los magistrados de la sala de instrucción. No va a pasar nada, lo más probable es que no pase nada, aunque podría la corte de pronto decidir una medida de aseguramiento, pero lo más probable es que no suceda esto porque el senador se ha presentado, ha estado cumplido, digamos que ha mostrado su interés en colaborar con la justicia y no habría necesidad de una medida de aseguramiento pues para asegurar su comparecencia ante estas diligencias. Yo creo que no pasaría nada, esperar eso sí, que continúe el proceso y ya se sepa en algunos meses si se da una sentencia absolutoria o condenatoria a favor o en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe. Muy bien, por otro lado la noticia también del día es que dejan en libertad a la hija de Aida Merlano, a la odontólogo. Sí señor, mire, se había armado todo un alboroto por qué delitos se les iban a imputar a ellos y cómo se probaría que en efecto ellos habían participado en la fuga de la excongresista Aida Merlano que está condenada por delitos electorales, por los operativos que se llevaron a cabo en la sede de campaña de ella en Barranquilla, la Casa Blanca que se conocía y pues la juez de control de garantías no encontró méritos, no halló méritos para privar de la libertad a estas personas. Inclusive la Procuraduría Nacho había dicho, había pedido que a estas personas no se les privara de la libertad. Era la recomendación que había hecho el procurador delegado ante ese juzgado y la jueza atendió esta sugerencia y consideró que en efecto pues ellos continuarán vinculados al proceso pero lo pueden hacer en libertad. Javier Salih se llama el odontólogo y la chica se llama Aida, Aida Manzaneda Merlano, que es el nombre después de que se lo cambiara, ellas recuperaron la libertad, recuperaron la libertad inmediatamente. Eso sí, tendrán que seguir compareciendo a las citaciones que se les hagan para que contribuyan a ese proceso que ya ahora se le inicia a Aida Merlano por el delito de fuga de presos es un proceso adicional a la condera que ya tenía y obviamente será juzgada por esto. Muy bien, Liliana, ¿cómo va la cosa política? Por aquí nos llegaron unas encuestas, estamos tratando de montarlas, vamos a ver si alcanzamos, de la empresa GAUS de Colombia, Asesorías y Consultoría Estadística, vamos a ver si alcanzamos a montarlas, pero por ahora, ¿cómo van las adhesiones y cómo va todo eso, Liliana? Nacho, por ahora, recuerden Conservadores de Vida que hacen parte, pues es como una matiz del Partido Conservador, había anunciado hace algún tiempo su adhesión a la campaña de Juan Carlos Vélez y pues hoy ya, aunque se habían escuchado algunos remores, ya lo confirman que mañana hacen oficial que se retiran de la campaña de Juan Carlos Vélez y llegan a la campaña de Alfredo Ramos a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Sin duda, Nacho, eso lo que quiere decir es que algunos candidatos que no les ha estado yendo de pronto muy bien en las encuestas y que de pronto los ven muy lejanos de esa posibilidad de llegar a la alcaldía de Medellín, se les empiezan a retirar tanto los apoyos como muchos de los aportes que entregaban algunas empresas para financiar estas campañas. ¿Habrá que esperar, Nacho, pues mañana qué tipo de anuncios se hace por el momento? Se sabe que son todo este equipo de conservadores de vida donde se encuentran algunos concejales de la ciudad de Medellín que hacen parte precisamente de este equipo quienes anuncian la llegada a esta campaña. Habrá que esperar, Nacho, qué pasa. Y hay quienes mencionan que no se descarta una posible alianza entre Juan Carlos Vélez y Alfredo, o una adhesión entre Juan Carlos Vélez y Alfredo Ramos para llegar a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Donde esto llegara a pasar sin duda, pasaría algo, Nacho, y es que se fortalece uno. Primero, se le ha criticado tanto Alfredo Ramos como otros candidatos el tema de juventud, de poco conocimiento de la región y con eso pues tendrían dos ex-candidatos a la alcaldía de Medellín en caso tal de que esto pasara con experiencia, han sido concejales en repetidas ocasiones y han ocupado cargos públicos. Habrá que esperar, Nacho, qué pasa. Doña Yasmín, cuénteme. Bueno, Nacho, le comento una situación muy alentadora que se vivió en el municipio de Itagüí y es porque ellos empezaron a generar durante toda una semana un gran evento para enseñarle a la comunidad la necesidad y la importancia y el valor del reciclaje. En este evento ellos lo que buscaban era a través de capacitaciones y diferentes charlas sensibilizar y concientizar a las personas, a los asistentes para que reciclaran. Lograron recoger 1.700 kilos de reciclaje y con lo que ellos van a vender o lo que van a conseguir digamos de presupuesto cuando vendan este material es ayudarle a una inversión social en el corregimiento el manzanillo del municipio de Itagüí. Adicional a esta propuesta ellos van a seguir adelantando campañas en torno al reciclaje y a la limpieza de las diferentes quebradas de este municipio. Duber, Granadas, seguimos con asesinatos. Nacho, sí, muy preocupante, ya el tema en altavista está pasando de castaño oscuro y desde hace rato pero la confrontación que se suba ya por algunos meses pues detonó nuevamente con toda y cuando digo que detonó fue porque el domingo pues se registraba en horas de la tarde una granada que fue lanzada a un parqueadero y que dejó a una mujer gravemente herida. Pues miren, Nacho, en menos de 48 horas sucede otro hecho similar. Allí en el sector de Manzanares fue lanzada otra granada por al parecer según las autoridades miembros o integrantes de algunos integrantes de la banda delincuencial Los Chivos habrían llegado hasta esta zona y lanzaron la granada a una vivienda que se encontraba desocupada. Dicen algunos habitantes del sector pues que vieron unos hombres encapuchados quienes llegaron sin mediar palabra lanzaron la granada y por fortuna solamente ocasionó daños materiales en la estructura vidrios rotos y pues el aturdimiento de algunos de los habitantes de la zona. Nacho, ahí está esta alerta ya la habían hecho algunos defensores de los derechos humanos que esto podría pasar desafortunadamente pues la situación vuelve y se pone tensionante allí en el corregimiento de Alta Vista. Bueno, terminó la indagatoria. Sí, señor, nueve horas duró esta primera parte de la indagatoria, Nacho, lo que se conoce hasta ahora no oficialmente pero hay algunas informaciones que hablan de esto es que se retomaría el resto de las preguntas que faltaron por hacerle al senador y expresidente Alvaro Uribe Vélez el próximo miércoles imagino que será también desde las 8 de la mañana pero ya se da por concluida la jornada de hoy. inclusive el expresidente había solicitado que se transmitiera se han visto casos por ejemplo en España con los catalanes donde se transmitió todo este asunto pero la ley en Colombia no lo permite eso sería sano yo quiero que todo el público lo vea y todo el público lo quisiera ver yo creo pero no la ley no lo permite señores me tengo que ir a una muy breve pausa pero primero les quiero recomendar Caribe Motor porque en Caribe Motor te puedes renovar te puede comprar su Renault y empezarlo a pagar en el 2021 imagínese todo un año de gracia para pagarlo el Renault que usted quiera o también usted puede llevárselo con bono por ejemplo con la matrícula no le cuesta o polis a todo riesgo por un año ahorro importante porque los seguros están costosos así que Caribe Motor es Renault le están remodelando toda su fachada les quedó lindísimo su punto de venta aquí en toda la avenida Guayabal ahí cerquita a Lola Herrera quedó espectacular así que los invito para que hagan su test drive disfruten de un Renault y se lo goz en breve pausa y ya volvemos en el periódico El Mundo publicamos de manera rápida y efectiva edictos prestaciones sociales invitaciones a asambleas convocatorias liquidaciones y lo mejor a un precio muy competitivo que esperas para comunicarte con nosotros llámanos al 264 2800 extensión 322 y con gusto te atenderemos Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche Cerca de 5200 personas recorren en bicicleta nuestro municipio desde la calle 51 hasta la autopista sur al punto de la estación Ayura del Metro puedes disfrutar de esta actividad acompáñanos todos los domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde expresa lo que quieres busca y mereces nosotros lo hacemos realidad con planes y servicios ajustados a tus necesidades BRG SAS consigue un hogar feliz para ti Centro Comercial Oviedo local 3185 Jimena Jiménez como siempre bienvenida lo mismo que el señor César Augusto Mora Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado ¿Cómo me les va? Muy bien, gracias Nacho un saludo muy especial para ti para los compañeros de la mesa para los televidentes hoy venimos con noticias positivas del municipio de Envigado les cuento que la ciudad señorial fue elegida para ser parte del proyecto Urban Let's 2 que apoya cerca de 60 ciudades en todo el mundo para llevar a cabo estrategias en evolución enmarcadas al tema del cambio climático esto es un acuerdo el acuerdo París que precisamente nuestro invitado nos va a hablar Secretario César Mora bienvenido ¿Dónde miro? bienvenido a nos escogió la noche Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario ¿Cómo llega Urban Let's a ustedes o ustedes llegan a Urban Let's 2? cuéntenos un poquito de eso y desarrollemos de qué se trata Buenas noches para todas y todos sí nosotros realmente nos presentamos a la segunda convocatoria de la red de ciudades bajas en carbono nosotros lanzamos una propuesta de barrios bajos en carbono fue digamos la innovación de nosotros que hemos venido a través de este gobierno tratando de implementar que desde los barrios se empiece a bajar la huella de carbono a través de diferentes estrategias pero ¿qué es bajar la huella de carbono? ¿sí? bajar la huella de carbono consiste en implementar estrategias de movilidad sostenible implementar estrategias de reciclaje de incorporar elementos naturales como el árbol urbano para contribuir a todo el tema de la regulación climática incorporar elementos de biodiversidad para la generación de calidad de vida urbana esto es un proyecto piloto ¿sí? fue lo que innovó fue lo que le gustó al proyecto Urban LED y durante este proceso este proyecto dura viene desde el año pasado 2018, 2019, 2020 y 2021 pero ¿qué es lo que quiere la cooperación internacional? ¿ya? no llegar con un paquete de 10 millones de dólares a decirnos tome, hagan unos proyectos no lo más relevante de esto es que a través de esa cooperación se van a generar capacidades en la institucionalidad para afrontar los retos del cambio climático ¿sí? pero con proyectos concretos con mediciones con estadísticas con cifras entonces nosotros en este momento estamos en un proceso de que ya logramos tener el inventario de gases efecto invernadero para nuestro municipio 2018 fueron 3 millones de toneladas lo que se generó principalmente el sector transporte residuos y la y el consumo de energía digamos que hoy la gran huella que tiene Envigado está generada a través de esos 3 sectores hablemos de esas iniciativas que ustedes presentaron a Urban LED pues que ellos destinaron 8 millones de euros apoyando a 60 ciudades dentro de esas ciudades y de esas 60 ciudades está Envigado ¿con qué experiencia ustedes pasaron y hacen parte de este apoyo económico? háblenos de esos buenos hábitos que ustedes implementaron y que les presentaron a Urban LED bueno dos cosas Urban LED en el proceso de formación que lleva con nosotros primero tenemos claro que hay un paquete de recursos en la comunidad económica europea en este momento hay 18 billones de dólares para proyectos de inversión nos están preparando para formular unos proyectos estratégicos frente a eso y ya la experiencia que nosotros queremos llevar a nivel local que es definiendo y calculando la huella en los barrios ¿cierto? estamos generando las estadísticas estamos generando los datos para poder llegar a un proyecto concreto y que llegue la cooperación venimos en un proceso de capacitación lo otro ya hicimos unas unas pruebas pilotos en el barrio El Trianón donde ya tenemos el cálculo ya tenemos el cálculo de los residuos del reciclaje definimos con los niños yo le comentaba a Jimena que es muy común en el barrio que los papás lleven a dos o tres cuadras del colegio utilicen el vehículo para llevar los hijos a la escuela ¿qué hicimos? con los mismos niños definimos rutas seguras donde ellos mismos pintaron cuál era su ruta segura para llegar al colegio y evitamos que 40, 50 carros se movilizaran hacia ahí disminuimos la huella entonces son propuestas locales de cómo podemos empezar a generar hábitos se pudo montar con la misma comunidad huertas alimentarias donde la misma comunidad del barrio se generó una economía donde algunos productos de la canasta familiar la cebolla ciertos pimentones se podían ellos mismos autoastecer entonces esas iniciativas son las que deben ir creciendo y en las mismas viviendas ya ellos en las materas producen su misma comida orgánica de buena calidad entonces nosotros fortalecemos eso es muy muy importante el acompañamiento de la comunidad esa comunidad del trianón es una comunidad activa comprometida que le ha gustado mucho el tema ambiental tiene un área protegida ahí a su alrededor tenemos ahí el edad del trianón 3.5 hectáreas que ya fueron declaradas áreas protegidas urbanas y hay un sentido de apropiación esos mecanismos esa apropiación del territorio o esas demarcación del territorio genera unos efectos de apropiación y es el caldo de cultivo para que se den estas dinámicas locales pasamos ya a otro barrio al sector del esmeraldal que es un barrio con unas características económicas diferentes digamos son barrios ya estratos 4 o 5 pero van a creer son los sectores donde hay más consumo de energía entonces a esos barrios les interesa mucho ahorrar energía claro cierto porque es un alto a un alto costo entonces también con ellos venimos trabajando algunas urbanizaciones ya vienen en el proceso de transformación de energía LED mejorando poniendo este tipo de energía en las áreas comunes los estamos capacitando en diferentes sistemas de ahorro ellos vienen también manejando muy bien en el reciclaje en esas zonas hay una oportunidad grandísima porque ellos son también los mayores generadores de reciclaje esos barrios por lo regular el consumo de todo se pide cierto entonces la generación es mayor y queremos crear una cultura entonces ahí también se baja la huella de carbono con la energía el consumo del agua el reciclaje y venimos en un tema un poquito también difícil que es el tema de la movilidad sostenible en las lomas nuestras lomas ahí hay que ser más creativos hay que tratar de implementar otras estrategias bueno Envigado Urban hace parte Urban Less 2 ¿qué otras ciudades de Colombia fueron acogidas también en este proyecto? en este proyecto estamos Valledupar Cartago Manizales Cali Tópaga y Envigado es una oportunidad muy grande para el municipio No, ahorita este proceso ahorita el proyecto tiene 8 millones de dólares pero está concentrado principalmente en la cooperación técnica queremos llegar a proyectos de inversión digamos el proyecto de movilidad sostenible si lo podemos concretar se montaría en un barrio en la ecozona en un barrio bajo en carbono montaríamos un proyecto financiado ahora que sigue con este proyecto el paso a seguir en este momento acabamos de calcular hicimos el inventario de los gases efecto invernadero como les decía los tres sectores son el transporte los residuos sólidos y el consumo energético a eso tenemos que apuntarle a bajar la huella de carbono a mitigarla a través de diferentes estrategias de conservación de incorporación del árbol urbano es lo que estamos trabajando también pues que bueno que ya estemos como invadidos de estos nuevos pensamientos ecológicos a veces hacemos ciudades más amigables eso es lo más importante de Nacho hacer ciudades para la gente Jimena como siempre muy agradecido con usted es una buena noticia una noticia positiva Nacho porque como lo dijimos pues la ciudad señal estar dentro de este grupo de 60 ciudades es súper importante y bueno ahí vamos colocando como el granito de arena de conciencia y de hábitos de conciencia muy bien gracias por habernos acompañado por ahora los residentes y comerciantes de la calle de San Juan ven con buenos ojos pero con muy buenos ojos la construcción del nuevo corredor verde de 2.4 kilómetros de extensión que va desde la carrera 60 hasta la carrera 69 AA en esta zona de la ciudad se ha hecho una inversión por parte de la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física en las obras y es más o menos de unos 2.965 millones de pesos veamos en qué consiste Jorge tiene un negocio de mofles en la calle San Juan hace 18 años pero de un tiempo para acá empezó a notar que llegaban ciertos visitantes y no propiamente buscando sus servicios así que los empezó a alimentar según él son sólo una muestra de la fauna que habita el sector canarios gavilanes loros hermoso hermoso y cantidades no pasan 2 pasan 100 y aquí están especies que habitan este lugar y que tendrán una mejor red ecológica gracias al corredor verde que construye la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Infraestructura Física eso genere cultura para que respetemos esos espacios los cuidemos eso hace parte de nuestra ciudad y yo quiero mucho mi ciudad y creo que hay que ser ecuánime con eso serán 420 árboles nuevos y 6500 metros cuadrados de jardines con una inversión de 2965 millones de pesos que aportarán a la sostenibilidad y a una mejor calidad del aire en Medellín Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche Tranquilidad Inmobiliaria eso es BRG Sass donde podrás vender comprar o arrendar tu inmueble de forma confiable y segura Centro Comercial Oviedo Local 3185 BRG Sass consigue un hogar feliz para ti Restaurante Al Rojo con 18 años de experiencia tiene domicilios para el poblado y envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas o en nuestra sede de laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellin.com Dos invitados muy especiales hoy al programa quisimos cambiar un poco todo lo que estamos hablando por estos días Colombia es sin duda alguna el primer país del mundo en avistamiento de aves en Antioquia creo que tenemos unos lugares bastante privilegiados y hoy trajimos a dos personas que conocen de este tema y nos vamos un poco más allá aquí me dicen lo siguiente ¿sabían ustedes que de cada 10 animales capturados de su hábitat para el tráfico ilegal mueren 3? o sea existen otras alternativas porque existen criaderos por cada animal nacido y adquirido en un criadero habilitado se evita la captura y muerte de 10 animales silvestres bienvenido don Sergio Betancur usted es conaricultor canaricultor canaricultor sí señor eso si nunca en la vida lo había escuchado y la teniente Erika Ortiz que dentro de poco va a ser una feliz mamá de la policía ambiental bienvenidos al programa ¿cómo están? muchísimas gracias muchas gracias Colombia se dice que es casi que el top en el avistamiento de aves en el mundo sí señor y Antioquia ¿en qué lugar está? tenemos o sea en varias partes hay muy buen avistamiento lo que es Cocorná Santa Rafael hay muy buen avistamiento de aves el punto exacto en el avistamiento no lo tengo no me lo sé pero si tenemos mucha cantidad de aves que siendo criadas en cautiverio o sea en cautividad o la parte de aves de compañía tenemos la disposición de verlas ya son aves protegidas las que no debemos de tener la teniente si nos tiene más pero venga usted que conoce bien del tema es cuántas cuántas especies de aves hay en Colombia en este momento en Colombia de acuerdo al ministerio son 1920 especies aproximadamente somos el primer país a nivel mundial con el mayor número de especies o diversidad biológica en avifauna y esta está distribuida en el largo del territorio colombiano y lo que decía Sergio entonces hay unas que tienen protección especial que son las que se denominan fauna silvestre que su tenencia está regulada por el código penal y por el código nacional de policía ahí me deja usted con la pregunta y es que a la gente le gusta tener cualquier tipo de ave en una jaula sí señor no les puedo creer eso cualquier pajarito sí Colombia es un país que es culturalmente tenedor de fauna de todo tipo de fauna especialmente fauna silvestre tipo ave en los rescates que se hacen a diario a través de la policía nacional a través de la especialidad de policía ambiental se hacen incautaciones importantes rescates importantes en el corrido del año al 31 de septiembre se han rescatado 600 aves de diferentes especies únicamente en el área metropolitana venga teniente cuál es la metodología que utilizan estas personas para capturar estas aves existen jaulas especiales o trampas de aves para capturarlas cómo funciona el tráfico el tráfico está tipificado de varias maneras las aves están muy distribuidas tanto en la zona urbana como rural hay una fauna asociada a las zonas rurales y a las zonas urbanas y estas son las que son atrapadas con tramperas así son denominadas estas jaulas que tienen un sistema que mantienen abierto cuando el animal ingresa a consumir el alimento se cierra y aquí en la ciudad de Medellín ya se ha hecho captura por esta práctica y también por la riqueza que hay en el municipio de Antioquia en los corredores viales se evidencia mucho tráfico es un negocio muy rentable para estos delincuentes es el tercer delito con mayor lucro a nivel mundial el tráfico de fauna silvestre ¿cuánto vale un pajarito? dependiendo no, no me hable uno legal uno ilegal ilegal tranquilamente le pueden estar cobrando a uno un millón dos millones no le puedo creer y por qué tipo de abierto un millón de pesos cinco millones lograrlo sacarlo del país ese es más o menos el costo una cacatúa puede valer eso no una guacamaya una guacamaya y una guacamaya no se debe tener no señor está prohibido sí señor están protegidas ¿cuáles son esas aves que sí se pueden tener y cuáles son esas aves que definitivamente no puede uno tener en la casa que en cualquier momento puede llegar la policía ambiental y decomisar esas aves bueno esas 1900 especies que yo les nombro hacen parte de la fauna silvestre colombiana o sea todas tienen una protección especial y son denominadas fauna silvestre las que están por fuera de estas son la fauna la fauna exótica o aves ornamentales que son las que ya trabajan directamente desde las desde las desde los criaderos de las federaciones y son estas especies las que digamos que tienen un permiso para su cría son animales que se pueden criar en jaulas que tienen un proceso controlado desde el huevo hasta la venta e inclusive después de la venta se le sigue haciendo un control por parte de la federación esas son las especies que si digamos que las que no son todas aquellas que están que tienen protección especial ¿sabe que en Barú conocí una vía de hilo muy grande que hay en Barú espectacular o sea la cantidad de aves que hay allá en Barú le voy a decir y bien montado es un destino turístico que la gente no visita pero que vale la pena poco conocimiento es muy poco conocimiento o sea digamos que como tenemos tanto miedo a la tenencia de una ave por el modo de incurrir en la ley mucha gente no sabe de todos estos lugares y buscan más a ocultar a tener aves de las que le llegan a uno a la casa como recoger alguna ave que llegó enferma o porriada y criarla siendo ave que no se puede tener ¿cuáles son esas aves? las que podemos tener nosotros tenemos algunas aquí en este tenemos el agaporni que es digamos el lorito pequeño pero no es ¿el pepecito? no este es más de colores más no es ahí verdes hay azules ese es el periquito no el que la gente llama periquito no tampoco es el perico es el perico australiano que es un poquito más pequeño vemos en la imagen se puede ver el primero que hay arriba que es uno que se ve azul con morado ese es el agaporni vemos el vengali ese se puede tener en cautiverio ese tiene todo digamos que estamos cambiando más las palabras llamadas cautiverio a una a una hábitat de compañía es una ave que se puede tener de compañía y que tiene de gracia estable ¿cuál es la gracia estable? canta muy bonito es muy bonita los colores son muy bonitos había canarios había sinsontes y entonces porque hacían cantaba muy rico pero en estos agaporni los colores son muy bonitos el resplandor de las plumas es muy bonito y hay mucha variedad de colores hay fluorescentes hay aves que son totalmente blancas totalmente amarillas hay cambios entre el cuello aquí hay un color en la otra en la parte de atrás otra la cola otra hay mucha variedad en ese color digamos en la parte de citácidos que son los agapornis pero tenemos otros los exóticos está el bengalí el diamante de cara roja está el diamante perdón en exóticos uno muy conocido que tenemos el diamante de gol el llamado siete colores que ese sí es muy conocido y se ve mucho pues aquí ¿cuál es el que más tienen? de pronto que ustedes hayan identificado porque por ejemplo que yo veo unos que son muy comunes el perico australiano la cacatúa y el canario pero ¿cuál es el medellín o el valle de aburralos que ustedes han identificado como que a la gente más le gusta? canario el canario y el diamante de gol hay varios criaderos que los tienen en este momento aquí en medellín y en el oriente yo tenía una inquietud con respecto a estas aves que no son permitidas porque he visto como para traficarlas sufren mucho ¿cuáles son esos mecanismos que utilizan justamente para sacar las aves del país o traerlas de pronto a la ciudad he visto que les envuelven el pico con cinta los meten en caja ¿cuáles son esos mecanismos que de pronto los traficantes de estas aves utilizan con mayor frecuencia? bueno como ya lo decía Sergio se utiliza mucho como el camuflaje dentro de elementos de aseo dentro de paquetes de botellas por ejemplo en tubos en el transporte de material en los tubos de PVC se ha evidenciado que también la transportan los mecanismos la gente elabora muchas herramientas para poderlas camuflar y por eso es que es tan alta la tasa de mortalidad de una especie aparte que lo hacen en épocas de la vida en que el animal está muy pequeño cuando el animal está pichoncito entonces el animal logra de pronto llegar al sitio donde se va a comercializar pero como no tiene un cuidado parental o no tiene las características de su hábitat natural fallecen después de todo ese trágico de todo el viaje entonces ¿en qué porcentaje se ha disminuido de pronto la población de aves por el tema de tráfico? el tráfico o por maltrato no hay muchas especies que están en este momento en estado vulnerable o estado crítico pero son muchos factores el tráfico de fauna el daño del hábitat la contaminación ambiental la deforestación son muchos factores y la suma de esos factores hacen que esos animales entren en esas categorías bueno y en el caso por ejemplo que pues de cierta manera nosotros hemos pensado o yo particularmente que un criadero no es como lo más idóneo no es lo mejor ¿cierto? ¿ustedes cuentan con todos los avales el por qué se hace? ¿cada cuánto están criando una vesita de estas? ¿cada cuánto? sí nosotros criamos en una temporada lo llamamos temporada primavera aquí en Medellín no la hay estamos siempre en primavera pero hemos reducido más el tiempo de que es el primer semestre del año que son menos lluvias hay más calor entonces el ave se siente más adecuada para poder criar tenemos los que criamos en cautiverio o sea los que tenemos un aviario bien montado estamos diciendo que estamos criando entre dos o tres meses de febrero a marzo o abril más que todo uno tiende a no agarrar con el ave o sea estamos hablando de que una puesta para un ave es también un dolor entonces tratamos de que sea las mínimas dos máximo tres puestas y ya ¿y es fácil la reproducción en cautiverio? hay aves que sí hay aves que no digamos que dependiendo también la raza hay razas muy fáciles de criar y que llegamos a los canarios es el timbrado español o el flauta el famoso canario común que se cría muy fácil pero ya tenemos razas que ya entran en la raza muy difícil de criar es un canario agata blanco un canario agatatopacio son canarios que son muy complicados ponen tres huevos sale un pichón ya entra uno a tener muy pocas aves y las queman muy poquito perfecto permítame vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos con ustedes a continuación hablando de nuestras aves el eurosupermercado es el ahorro efectivo la nota positiva con eurosupermercado continuamos con este tema de las aves un país rico y de pronto para todos nosotros se nos volvió parte del paisaje no sabemos los ricos que somos en este sentido uno ve muchos europeos y personas del mundo con sus binóculos y hay una cantidad de médicos apasionadísimos de estos separan me imagino en cualquier lugar donde sea idóneo y con sus binóculos van viendo esta aquella la otra todas las aves y ahora nos están contando una historia que me dejó muy impactado porque recuerdo pues que el sinsonte era famosísimo porque el sinsonte es un gran cantarín y a las abuelas les encantaban los sinsontes pero usted me estaba contando hombre Sergio que es demasiado traumático traumático la captura de un sinsonte ¿por qué? muchas veces para poder capturar un sinsonte ellos se capturan en el nido propiamente entonces se capturan pichones muy pichones la madre va a defender el nido o el padre va a defender el nido a capa y espada muchas veces a poderle quitar los pichones o matan al padre o matan a la madre o aporrean a uno de los dos y después de aporrearlos para poder subsistir los padres no van a ser capaces son de árboles en la parte de abajo en el suelo no van a subsistir son sacados en nidos y llevados a las casas donde alimentan con aguapanela leche o frutas y ellos no comen frutas son insectivos insectivos no le puedo creer y el abuelo les toda esa comidita y esto no está bien y así es con la lorita Nacho que abuelita no tuvo una lora que les meten chocolate les meten pan tostadas galletas y esa no es la alimentación de las aves pero me dejó usted frustrado con eso el cual fue el que le dije el cinzonti el cinzonti y el turpial y el turpial estas especies son colombianas si señor y ya se ven digamos que yo que soy propiamente del oriente soy del carmen de vigor al se ven ya algunos cinzonti se ven algunos turpiales se ven algunos ya yendo a las casas a comer de la comida que nosotros les ponemos y esa es una buena pregunta y un buen tema que usted pone que muchas personas les dio por poner entonces en el balcón el palo con el balano o con la papaya y resulta que esto como que no está bien porque entonces el ave se acostumbra a comer ahí cuando usted se fue de vacaciones no les puso la comédita y me decían a mí no sé qué tan cierto el ave se puede morir de hambre porque ya no está acostumbrada se acostumbra que usted tiene la comida ahí para ellos y no van a buscar a otras partes les van a buscar siempre la comida en ese lugar y también se están digamos arriesgando a que nosotros le podemos dar comida y no lo estamos capturando pero hay otra persona que va a hacer esto para poner la comida para luego capturarlos pues digamos que también es un constructo de que no debemos hacerlo o sea es mejor tener sus cebaderos los que tienen los tienen en las fincas y digamos que eso se ve mucho pero en las fincas en la parte urbana es más bien poco lo que se ve esta sección fue gracias a nuestros amigos sección positiva las aves qué maravilla cómo conservarlas es lo que vamos a hablar a continuación con ellos y eso me encanta bueno y la pregunta Duber Duber tiene gatos entonces usted ya le recomendó que no tenga canario que cuidadito Liliana va a comprar un gato entonces no me echan de la casa muy bien cuál es el hábitat idóneo para tener un ave una jaula pequeña grande o sea dónde se deben tener y cómo debe ser el mantenimiento de una ave de estas que ya ha sido creada en cautiverio digamos que hay aves que no tienen que ser que hacen o sea teniendo en una jaula hay aves y hay socios de nosotros hay personas amigos de nosotros que tienen la ninfa Carolina el perico en toda la casa se acostumbra a estar en toda la casa y no se va no usted me ha salido muy desperta yo no le respondí pues que en mi casa chiquita teníamos periquitos australianos y no se iban de la casa y no tienen que estar enjaulados no tienen que estar enjaulados y no tampoco como muchos tienen la creencia o muchos nos critican de que el ave tiene unas plumas digamos las más largas en las alas y las llamamos rameras estas plumas dicen algunos que se cortan no o sea los loros si lo hacen para la tenencia el loro del cabeza amarillo eso si lo hacen muchos pero vamos la ninfa el perico no lo hacemos ellos digamos que se enamoran tanto de su dueño que ya se paran en el hombro a comerle a uno uno está desayunando comiendo alguna cosa en la mesa pobre lorito porque toda la ave hace la fuerza con las rameras para poder aletear y volar como saber de pronto cuando uno tiene una ave en cautiverio cuando está estresada que síntomas presentan cualquier tipo de ave digamos uno muy clásico en la parte de los canarios que se ve muy fácil es que el canario suelve una bolita el para dormir suelve una bolita y mete su cabeza dentro del ala pero normalmente cuando el está enfermo tiene algo en todo el día es una bolita y duerme en el día o se vuelve se vuelve muy esquivo a la persona quieto en un solo lugar no come no toma agua y muchas veces en los ojos son más apagados son más cerraditos ¿y qué hacer de pronto para combatir ese estrés? es la tenencia en la jaula o sea es darle una buena alimentación una buena alimentación la primera es una buena alimentación porque hemos llegado a personas que solo las tienen digamos con harinas y el ave del canario come todas semillas entonces también tienen una buena alimentación las frutas las verduras en el canario podemos llegar a muchas cosas nosotros llegamos a un canario manzana pepino brócoli zanahoria hay muchas cosas para un canario que no solo tiene que ser las semillas y con eso le mejoramos la vida teniente yo le tenía una pregunta y hemos visto y hubiera denunciado en varias oportunidades tenemos aquí una la minorista que llamábamos ahí teníamos uno al lado donde se ven muchas especies de animales ustedes ¿cómo están actuando frente a esto? y en muchos casos no vería maltrato animal y una cantidad de especies ¿cómo es el actuar de la policía frente a esta situación? bueno la policía hace controles constantes en todo lo que son sitios de comercialización de fauna doméstica de todo tipo caninos felinos y aves incluso a veces hasta de acuarios porque en los acuarios también se vende mucha fauna silvestre ahí se evalúa que el animal no sufra un maltrato es decir las condiciones de hacinamiento cuántos animales tienen por jaula qué alimentación se les da y estos operativos se deben hacer siempre en acompañamiento con la Secretaría de Medio Ambiente porque los animales que no cumplan deben de ser incautados la minorista con la transformación que está teniendo va a tener un cambio total porque el número de aves inclusive van a haber sitios especializados para determinados animales ya no va a haber esa mezcla y va a haber mucho más control entonces lo que se le pide a la ciudadanía es que siempre denuncien cuando evidencien condiciones de maltrato o cuando tengan duda de lo que están vendiendo ahí no se ha permitido por ejemplo si a usted le van a llegar a la casa si usted en la vía le van a ofrecer una especie posiblemente sea silvestre pero si usted quiere un ave usted va a un sitio que tenga los permisos posiblemente lo normal es que usted encuentre un ave o un animal que sea permitido a ver si la cámara me puede ponchar ese puntico azul que tiene ahí al frente mírenlo ahí está es minúsculo es minúsculo pero ese es esa es la cédula de ciudadanía ahí está eso se lo ponen en la patica a las aves ¿por qué? digamos que dentro de esta anilla que la llamamos así es una anilla que tiene varia información digamos ¿qué información tiene? el año del ave el año de nacimiento del ave es un color diferente esta anilla que es azul fue año 2017 el año pasado estamos creando con la anilla roja este año anilla negra y el año próximo anilla verde digamos que usted con eso le da un estimado de cuánto tiempo de qué edad tiene un ave ¿qué más lleva la anilla? lleva un código de la federación hay varias federaciones aquí en Colombia tenemos una que es FOAN que es la de aquí de Antioquia y dentro de FOAN ahí tenemos tres asociaciones que es ASCANORA acá y ahora y dentro de cada asociación ya tenemos los socios entonces ¿qué lleva la anilla? la federación que sería FOAN la asociación va con un código y luego va dentro del código de la asociación el código del criador propiamente soy de ASCANORA el código mío dentro de ASCANORA es el 012 solo el 012 y con la letra de ASCANORA lo tengo yo nadie más va a tener este código entonces una metodología para identificar que es legal debe tener esa anilla cualquier ave que uno vaya a comprar debería tener esa anilla y se le da mucha calidad a un ave porque usted sabe todo lo del ave digamos usted podría aquí llamar a cierta persona llamar a mi compresidente de la federación decirme Sergio dentro de esa anilla tengo esa información me colabora a saber quién es el criador de esta ave yo puedo buscar la información contáctame con la persona y juntar a los dos y de esa manera también tendrían o adquieren la información de quién tiene el ave o no lo hace sí digamos que usted puede tener acá información desde el principio desde el nacimiento del ave desde el nacimiento del ave va a tener toda la información yo le puedo decir los padres de esa ave son ciertos padres tienen esta descendencia y traen cierta linaje digámoslo así usted puede tener toda la información pero por ejemplo o sea en el caso yo adquiero el ave el propietario ustedes tienen la información del propietario o se deslizan después de que estrenan y se compró tres canarios digamos que ahí ya es muy duro yo propiamente sí porque sé más o menos a quién le vendo mis aves si llegó alguien conocido Sergio quiero una parejita de canarios venga conoce mis aves usted queda con unas aves mías pero hay otras personas o hay unos lugares que llevamos a mascotas ahí si nos desligamos de todo el ave Sergio digamos que yo me antojé aunque no lo haría no me llama pero me llamó la atención este que le gustó a Liliana el diamante de gol o me tendría esos pericos de todos los colores hay verdes azules amarillos blancos verdes y amarillos el rosella yo voy donde usted yo quiero estar que tengo que hacer o sea que es lo mínimo que tengo que comprar una jaula de que dimensión en caso de que me digamos me voy a quedar con a ver este el canario amarillo voy a ir con uno tradicional quiero tener un par de canarios en mi casa que debo hacer primero cuánto me vale un canario no estamos hablando de nada de legalidad si porque dentro de lo de legal también hay un canario es el amarillito que vemos mucho aquí en el piolín eso es lo máximo yo lo llamaría piolín piolín uno y otro entonces ¿cuánto vale un canario aproximadamente? tenemos canarios desde 100 mil pesos perfecto que son los digamos estimado español o algo más suave usted me recomienda y me dice este canario debe ir en una jaula de 30 por 30 de 40 por 40 debe tener este vertebrito de agua este comedorito ¿qué me recomienda digamos o cómo es el asunto? con las jaulas que nosotros recomendamos las profesionales que llamamos así es una jaula que cada compartimiento mide 35 centímetros de ancho 45 de largo cada compartimiento estas de dos compartimientos estamos hablando de una jaula más o menos un alrededor de metro 10 o entre 90 y metro 10 de larga ¿y cuánto de alta? 40 centímetros le da pie le da ala ala para volar y digamos que lo que buscamos es que el canario no vuela hacia arriba el canario vuela horizontalmente la mayoría me recomienda esa jaula larga ¿qué más me recomienda? son mínimos un bebedero por ave un bebedero si tenemos una pareta lo recomendable es tenerle dos porque muchas aves con el bebedero se ponen a jugar a bañarse en el entonces botan un bebedero y un bañadero y un bañadero una bañera una bañera se la metemos en la mañana para que el ave se bañe y ya se vuelve y se saca porque si la dejamos dentro de la jaula la bañera ellos hacen necesidades ahí y esto ya crearían enfermedades en ellos la bañera se mete se bañan y para afuera y el bebedero si diario cambiarles el agua comederos o sea las coquitas digamos mantenemos en dos o sea dos por ave que se mantienen semillas porque lo miren siempre está surtido de semillas o es como a los gatos a los perros usted les da su dosis del día y listo ellos se les ponen la semilla ellos comen lo que quieran las aves sufren de obesidad como los gatos y los perros también hay aves golosas hay aves golosas digamos llamamos aquí una ave golosas me falta una última premilla yo me acuerdo en mi casa que le ponían una cobija por la noche y la tapaban yo no entendía eso porque si los bajaban en un árbol duermen igualmente no hay bombillas no es por la luz más que por el frío pero también se protegen con las ramas del viento digamos que entonces digamos la jaula optamos por taparlas por la luz porque ellos usted prende una luz y es como si usted ya llegara para una ave a las 5 y media a 6 de la mañana entonces el ave empieza ahí su día usted llega a su casa a las 10 de la noche y prendió la luz allá el pajarito dormió lo que iba a dormir y se despierta entonces por eso optamos por taparlas y también las corrientes de aire fuertes es muy probable para una enfermedad respiratoria entonces por eso también las tapamos cuánto vive un canario por poner el ejemplo más tradicional o un lorito de los de Liliana digamos que un canario yo tengo en la casa canarios que tienen 10-12 años también es el cuidado que se le ha dado porque como un canario puede vivir 2-3 años depende del cuidado con esos canarios de 17-18 años vamos pues esto fue sección positiva de nuestro amigo del euro ya la había pasado ya la había pasado entonces no importa sigo con la sección positiva muy buena vámonos entonces con Vienes Raíces Galeras ya volvemos con esta nota hola mi nombre es Jacqueline Ángel soy la coordinadora comercial de Vienes Raíces Galeras y estamos en el gran lanzamiento de marca desde Pasto para la ciudad de Medellín Vienes Raíces Galeras es un conclomerado inmobiliario y constructor que viene desde la ciudad de Pasto para tomarse Medellín somos una entidad que nuestro propósito principal es brindarle un nivel socioeconómico a nuestros colaboradores y a todas las personas y clientes que participen de nuestra empresa nuestra visión es ser una de las mejores inmobiliarias a nivel nacional proyectándonos para el año 2020 estar ubicados en cualquier rincón de Colombia eso uno y dos brindarle toda la asesoría especializada e integrada a nuestros clientes no solamente para su compra de casa también para construcción asesorías con créditos valores agregados que tiene la compañía el posicionamiento en Medellín claro Medellín todos dirán no pero es que la capital es Bogotá o Cali es mucho mejor para vivir no Medellín es una gran ciudad que nos ha enseñado mucho a muchos de nuestros colaboradores en la empresa aparte de eso el crecimiento y desarrollo que ha tenido en los últimos dos años nos incentivó con un estudio de mercado a ser como partícipes de ustedes a ver nuestro personal fue un personal delimitadamente seleccionado durante mucho tiempo ¿para qué? para tener la mejor autonomía y dejar la empresa aquí funcionando sola entonces tenemos un personal supremamente capacitado aparte de eso nuestros servicios son compra y venta de vivienda servicios integrales y tenemos un plus que es tú no puedes y no debes trasladarte a tu inmueble nosotros te lo enseñamos mediante realidad virtual están cordialmente invitados para que nos visiten en el centro comercial Oviedo en el local 3185 y síganos en redes sociales como arroba bienes raíces galeras y también pueden cualquier información solicitarla al teléfono que aparece en pantalla vamos con una ronda informativa rápida el señor Mocos quedó tranquilo sí Nacho acuérdese que se había demandado su investidura como congresista porque él estaba aparecía como había sido digamos que el representante legal de Corpo Visionarios que contrataba con el Distrito Especial de Bogotá Distrito Capital y él renunció cuando volvió a la política y le estaban buscando la caída por ese lado porque aparecía todavía figurando como integrante de Corpo Visionarios pero el Consejo de Estado en una votación de 12 a favor y 7 en contra determinó que él nunca intervino en esas negociaciones con contratos ni figuraba como representante legal ni hacían funciones que tuvieran que ver con esto y por eso consideró que no había razón para que él perdiera su investidura como senador lo que sí es preocupante Nacho es que él estaba ayudándole a Claudia López en la campaña y resulta que no va a poder seguir por una incapacidad que tiene un tema de cadera exactamente Claudia López está quedando sola está quedando sola y el señor Mocos es una pieza clave en esa campaña él conserva su curul seguirá conservando su curul así está incapacitado pero no podrá participar en la campaña por temas de salud Arde Ecuador así diría yo porque está la cosa bien complicada en el Ecuador Nacho complicada tan complicada está que el presidente de Ecuador Lerín Moreno se tuvo que ir para Guayaquil trasladó su sede de gobierno para allá porque es que en las últimas horas comenzaron a llegar miles de personas indígenas que son los que se hacen sentir allá a Quito a protestar por lo que están protestando todos allá pero ni de vandalismo a la máxima expresión por lo que estaba viendo hoy la situación está muy complicada dice el presidente que respetan la protesta social inclusive le echaba apoyas a Rafael Correa del que vamos a hablar un poquito más adelante porque él decía en la época de Rafael Correa no se podían hacer protestas y se censuraba la prensa dice él y en cambio aquí permitimos la protesta pero sin vandalismo llegaron indígenas de todo el país acuérdese que los indígenas protestan y protestan duro no necesariamente con vandalismo pero presionan de tal manera que tumban presidentes tres presidentes han caído por presiones de los grupos indígenas no sé qué tan cierto es el dato 35 años no sé si es 25 o 35 años sin que se suba la tarifa del bus es que mire se quedaron nunca yo diría diría que y mire algunos le dan la razón al presidente Moreno porque estas medidas que está tomando todos esos subsidios pues era algo que deberían haber hecho hace mucho rato porque subsidiar los combustibles pues eso es complicado pero lo están tomando más por el lado de presiones por parte del Fondo Monetario Internacional para poder desembolsar unos recursos que pidió el presidente Lenín Moreno y le ponían como condición le damos la plata pero tiene que eliminar los subsidios el presidente el expresidente mejor Rafael Correa acusado por Lenín Moreno de estar detrás de un golpe de estado junto con Maduro y otros más pues llamó y está pidiendo que se adelanten las elecciones para presidente porque y está llamado a investigación como el presidente tenía que ir y la canceló la aplazó está en Bélgica huyendo porque también se resulta involucrado en temas de Odebrecht tenía no sé si está llamando a la próxima tenía lo mismo indagatoria y dijo no yo no voy no va a ir porque lo cogen Liliana ¿qué tiene usted para contarme? Bueno Nacho le cuento que los siguientes municipios se encuentran en Riedadio riesgo extremo según lo registró la MOE y los municipios son los siguientes en Antioquia Betania Cáceres Ituango Segovia Tarazá Toledo y Valdivia tienen precisamente este riesgo extremo porque dicen que hay algunas variables muy altas sobre posibilidades de fraude y también sobre temas de violencia fuera de eso se menciona que el 26% del departamento tiene algún tipo de riesgo ya sea medio o alto y también Nacho se menciona a la ciudad de Medellín las comunas 1, 8, 11 y 12 como también en riesgo por un tema de fraude electoral para el próximo 27 de octubre la política yo continúo de pajaritos y de medio ambiente y le voy a contar porque ahorita le estaba mencionando que en Itagüí hicieron una semana en torno al movimiento del reciclaje y se viene un concierto que se va a dar a cabo el 23 de noviembre en el Parque de los Deseos es un concierto de rock en el que esperan canjear la entrada con material reciclado ustedes deberían de llevar 2 kilos por así decirlo de material reciclado por así decirlo 2 kilos sí señor 2 kilos de estos se espera que vayan o asisten de agüita de gaseosa cualquier base plástica que pese 2 kilos sí la medida de lo posible es que esté el material lo más limpio que se pueda llevar para que no contaminen los otros materiales se espera reunir 20 mil toneladas y que vayan así o que asistan 10 mil personas a este concierto que es el 23 de noviembre en el Parque me va a poner usted a expresar mañana una botella de esas de gaseosa cuánto pesa una de esas de 2 litros o de 3 litros cuánto pesa cuánto necesita 2 es la suya Nacho mire Liliana ahora hablaba de algunas advertencias que realizaba la MOE en algunos municipios del departamento y se conoció también en las últimas horas que 64 funcionarios de Antioquia han comenzado a ser investigados por parte de la Procuraduría tras recibir denuncias o tras existir de pronto evidencias de que están participando de manera activa en algunas campañas políticas hay que recordar que los funcionarios públicos algunos no pueden hacer parte activa de alguna campaña y se inició ya la investigación contra estos 64 funcionarios acá en el departamento de Antioquia Nacho hay que también anotar con respecto al mismo tema dice el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana Departamental que hay 122 candidatos que están siendo que fueron amenazados en el departamento que se conoce pues una denuncia formal pero que hay otros también candidatos que se están haciendo pasar se están auto amenazando con el fin de que les otorguen algún tipo de protección está diciendo él por favor no hagan esto que le están quitando la protección a alguien que realmente sí la necesita Teniente Erika Ortiz Su noticia ¿Ah? Yo tengo una pregunta ¿Cómo? Su noticia Su noticia Su noticia Teniente Erika Ortiz me se una asustada yo ya me equivoqué aquí ¿Cuántas personas cuántos agentes trabajan en la Policía Ambiental? Bueno la Policía Ambiental es un grupo muy pequeño Ah ya no me diga más Somos 25 Nada Nada Pero trabajamos muy de la mano con las autoridades ambientales Hace falta Teniente hace falta más gente ahora los pelados están muy conscientes de esto ya todos estamos funcionando con esto la tala de bosques el tráfico de especies todo esto es un dilema y una mafia gigantesca ojalá que desde la dirección nacional de la policía esto lo fuéramos reforzando y reforzando Antioquia tiene problemas ¿Cómo será en el Chocó con esas selvas en la Amazonía? por Dios esto es bien complicado muy poquitos para ese mundo tan grande que es 25 personas para hacer un esfuerzo muy grande yo conozco mucho a la señora Tinka no sé si usted la conoce sí claro que sí me regañó y me dijo no vuelva a decir que son osos perezosos son perezosos no osos una mujer de un altruismo y toda la vida Tinka ha estado pendiente de eso poquitos Sergio ¿Quiénes son los que compran estas aves? porque yo diría que ya son personas grandes yo no creo que mi hijo o cualquier joven se vaya a comprar un ave porque ellos ya no están como en sintonía prefieren verlos libres ¿Quiénes son los que los compran? tenemos los dos a no ser que sea la besita de Twitter ¿la quién? no, no, no el canario de Twitter el canario de Twitter tenemos los dos tenemos los dos tenemos personas ya muy adultas que quieren su ave para que lo acompañe y le canten y los contemplan sí, tienen toda la razón pero también tenemos jóvenes y muy jóvenes que quieren aves muy bien yo tengo compañeros en la asociación que son hasta de 18 15 años personas que están queriendo entrar en el hobby cogen esa coma y se meten sí, sí ya me voy sí, teniente ¿qué pena recibe alguien que trafique con estas aves y digamos en qué casos se le da cárcel en qué casos se le da multa y qué hacen con las aves cuando cuando ya no las quieren tener? bueno el delito de fauna silvestre está tipificado como ilícito aprovechamiento de los recursos naturales y tiene penas privativas entre 48 y 108 meses de prisión y tiene multas hasta 35 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes esto se realiza siempre que haya pues una flagrancia casi siempre son en vía pública o en sitios de comercio abierto al público ya para sitios reservados como unidades como unidades residenciales de zonas privadas se debe contar con una orden de captura y también se hace aplicación del código nacional de policía que tiene la tenencia de fauna silvestre como mascota tiene multas tipo 3 que son 16 salarios mínimos legales diarios vigentes entonces siempre se hace en un procedimiento no exonera al otro pero siempre que se puede se lleva a la captura gente donde denunciar ponga de bravo donde denunciar así de no eso donde denuncian y en donde entregan los animalitos que ya no los quieren tener bueno la entrega es fundamental hemos evidenciado que hay gente por temor libera ya sea fauna silvestre o fauna exótica o fauna que ya está acostumbrada a las jaulas y lo que hacen es un mal por ejemplo todo lo que es fauna silvestre es recuperada y lleva a la autoridad ambiental para Antioquia está el centro de atención y valoración CAP que queda ubicado en el municipio de Barbosa entonces policía nacional recupera la especie o la autoridad ambiental lo pueden hacer a través de las líneas recupera la especie este animal debe ser estabilizado de manera inmediata es transportado al CAP y ahí entra un proceso de recuperación si el animal se recupera es liberado aquí en Antioquia las tasas de liberación son muy altas y para fauna doméstica hay también fundaciones hay de pronto un segundo tenedor lo ideal es no liberar porque son animales que no tienen como defenderse no tienen como consumir su alimento y adicional a esto son presa de gatos de rodedores de otro tipo de animales entonces no se está haciendo nada no se está haciendo un acto favorable sino al contrario se le está condenando al animal a una muerte segura ¿sabe por qué se pregunta ahora? ¿cuál pregunta? ¿cuál evento se transformó? por eso preguntaba ¿quiénes son los clientes? ¿cuál evento se transformó? ese orquídeas orquídeas pájaros pero era orquídeas le quitaron el pájaros pero saber que hay aves que si se pueden tener en cautiverio pues de pronto no podrían primer concurso regional antioqueño exhibición de aves domésticas y de compañía tienen jueces invitados don Sebastián Roldán me imagino que son unas eminencias estos señores don Carlos Andrés Cortés Walter Alain esto va a ser de octubre 11 al 14 lugar salón social de la iglesia Nuestra Señora de la Consolata aquí lo tienen primer concurso regional antioqueño aquí la gente va a llegar a sus aves y vamos a dar premios o vamos a ver cuál es la más bonita si cuál es la mejor tenía hay un juzgamiento hay un juzgamiento tenemos tres clases de juzgamientos canarios de color canarios de forma y posición y exóticos vamos a tener estos tres el de también se juzgaban citácidos pero no tuvimos la posibilidad de traer el juez para citácidos las personas que se quieran inscribir en esto a donde se pueden comunicar pueden ir totalmente gratis no pues tiene que estar dentro de la federación ah muy bien para poder tener y otro es que tengan la anilla para poder pertenecer para poder estar en un evento como estos el ave tiene que tener la anilla si no está con la anilla no pues ya lo sabe este evento y la sabes que bendición la que tenemos tanta agua tanta selva tantas aves tanta fauna en nuestro país no sabemos la riqueza que tenemos tolimense verdad si señor feliz mamá dentro de cuando unos mesesitos estoy para el 2 de enero 2 de enero wow ya casi no vaya para el 8 de 31 juiciosa me hace el favor mala fecha mala fecha un 2 de enero ay no va a llegar imagínese como es que se llama matías matías va a recibir traído de niño jesús cumpleaños el 2 y traído de rey el 6 la mamá va a quedar desplacada eso no se hace un 3 en diciembre eso le dan a uno en combo todo señores vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes qué tal buenas noches soy germán mendoza bienvenidos a nos cogió la noche noticias mucha atención en menos de 48 horas lanzan otra granada en la vereda manzanares del corregimiento alta vista en el municipio de medellín las autoridades llegaron al lugar para realizar la inspección judicial y atender a las personas que resultaron aturdidas por la onda expansiva en menos de 48 horas las autoridades de la ciudad de medellín reportaron otro atentado con una granada en el sector de manzanares en el corregimiento de alta vista según algunos testigos hombres encapuchados llegaron hasta la zona y lanzaron el artefacto explosivo contra una casa que se encontraba desocupada no nosotros todos estamos allá ella y entonces ahí nosotros entramos pues nosotros vemos gente morastera pero nosotros no conocemos a gente tapados con cosas así no sabemos no sabemos pues uno no conoce eso eso fue no sabemos pero uno no conoce nada de eso eso es muy durísimo yo vivo ahí en el segundo piso en el primer piso vivo yo por fortuna el hecho no dejó personas lesionadas tan solo algunos afectados por el aturdimiento por el aturdimiento de la onda expansiva eso se reventó por allá reventó de una nosotros salimos todos nos reunimos entraba hermanita así gritando y salimos vimos por ejemplo ella para qué se mete ella vive con nosotros en la casa ella tiene tres niños yo tengo tres también tres según las autoridades las primeras labores de inteligencia indican que los responsables de este atentado serían algunos integrantes de la banda delincuencial de los chivos las autoridades capturaron a cuatro hombres y aprendieron a un menor de edad señalados de extorsionar a alcaldes a comerciantes finqueros agricultores y contratistas de municipios del suroccidente antioqueño los capturados hacen parte de una estructura del clan del golfo en operativos registrados en el suroccidente de antioquia se capturaron a cuatro personas y se logró la aprehensión de un menor de edad que pertenecerían a la subestructura Jairo de Jesús Durango del clan del golfo quienes estarían extorsionando alcaldes comerciantes finqueros agricultores y contratistas públicos dentro de las actividades judiciales que se realizan se activan seis registros y allanamientos que se realizan precisamente en zona del suroeste antioqueño logrando capturar efectivamente cinco adultos y aprender a un menor de edad a estas personas se les incauta 14 celulares también se les encuentra tres motocicletas en las cuales se estaban movilizando en la zona y un listado de personas que podrían ser las víctimas de las extorsiones entre los capturados se destaca alias Sebastián cabecilla principal de la subestructura encargado de realizar las llamadas extorsivas Es importante destacar que algunos de ellos ya presentaban antecedentes judiciales y que el cabecilla de este grupo de extorsionistas alias Sebastián también queda por cuenta de autoridad judicial todas las personas quedaron con mi aseguramiento como lo dispuso nuestra autoridad judicial Las investigaciones apuntan a que los delincuentes exigían entre dos y cincuenta millones de pesos para no atentar contra la vida de las personas Los hombres capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes Al casco urbano del municipio de Murindo en Antioquia llegaron 60 familias indígenas provenientes de varias veredas de esa localidad Estas personas salieron huyendo de sus sitios de origen debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales En el casco urbano del municipio de Murindo permanecen varias familias que llegaron en las últimas horas a este lugar huyendo de los fuertes combates que se han presentado entre miembros de varias organizaciones delincuenciales En el municipio de Murindo hubo un desplazamiento de 11 familias 60 personas que están allá en este momento desplazadas en el área urbana de Murindo también indígenas que salieron desplazados por el conflicto que se presenta enfrentamientos entre el clan del golfo y el ELM El funcionario aseguró que la administración departamental continúa entregando ayudas a más de 2.000 indígenas que permanecen confinados en sus comunidades por cuenta de la confrontación armada en sus territorios pudimos establecer que la crisis se está evidenciando en los municipios de Dabeiba y Murindo que queda como un tema a prevenir en los municipios de Burrao y de Frontino que estas dificultades son producto del enfrentamiento entre el clan del golfo y el ELN en esos territorios que hemos avanzado en todas las acciones que se han establecido desde el puesto de mando unificado que fue instalado en el momento en que se conoció la denuncia por parte de los indígenas por una orden constitucional por ser un territorio indígena la fuerza pública no ha podido ingresar por lo que esperan la autorización por parte de la OIA para que el ejército entre y tome control sobre esta zona hasta el momento la unidad de víctimas ha logrado el retorno al municipio de Urrao en Antioquia de por lo menos 5.000 personas desplazadas por la violencia con insumos agropecuarios se les está incentivando para que retomen sus labores agrícolas Al municipio de Urrao ya han retornado cerca de 5.000 familias tras haber sufrido en el pasado de desplazamiento forzado a raíz del conflicto armado y con el fin de ayudarles a volver a retomar sus actividades en el campo a través de la unidad para las víctimas de Antioquia están siendo beneficiados con insumos agropecuarios Con esto les seguimos apuntando a la recuperación del tejido social a la estabilización de todos los hechos que se materializaron aquí Fuimos víctimas porque se unían los grupos armados cerquita de la comunidad y empezaban a hacer tiroteos y la gente el miedo mejor dicho nos mataron varias personas de la comunidad y por eso fuimos víctimas y no solamente eso atropellaba mucho de nosotros Semillas de arroz pimentón arveja tomate maíz zanahoria y hasta de frijol recibieron estas familias que hoy celebran el poder volver a respirar con tranquilidad en sus tierras la idea no ojalá fuera no venderla tener el sustento familiar hermano obregada tener el sustento al pasar del tiempo que uno va llevando la cadena y sigue sembrando ella puede dar para vender para suplementar otras necesidades del hogar bajo este programa fueron impactadas 24 veredas y 417 familias con una inversión de 720 millones de pesos fue capturado un delincuente conocido con el alias de Rafael Enfermero y encargado de las comunicaciones de una subestructura del Clan del Golfo en el operativo fueron desmantelados cinco campamentos que tenían capacidad para albergar 45 hombres en armas el ejército desmanteló en Río Sucio chocó cinco campamentos del Clan del Golfo con la capacidad para albergar a 45 hombres en armas en estos lugares fueron encontrados abundantes elementos odontológicos material de guerra comunicaciones intendencia y víveres pertenecientes a este grupo armado organizado En las últimas horas se logró llegar al campamento donde le dan el servicio de odontología a los integrantes del Clan del Golfo a la estructura que está en el norte del departamento del Chocó esta estructura es la José Montalvo Cuitiva y se logró llegar a este campamento donde le podían prestar servicios de odontología a la misma vez a 50 bandidos del Clan del Golfo La operación militar también logró el sometimiento a la justicia de alias Rafael Enfermero encargado de las comunicaciones de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo Porque los bandidos del ELN y del Clan del Golfo se desplazaron de los límites entre Mutatá Carmen del Darién y Riosucio a el límite entre Dabeiba Murindó y Frontino para lograr tener este corredor de movilidad de salida de sus rentas ilícitas como son del narcotráfico y la extracción ilícita de yacimientos mineros En el sitio fueron incautados elementos odontológicos usados para atender a los integrantes de este grupo armado organizado con el fin de evitar su traslado a áreas urbanas Entre el material incautado habían 500 fresas dentales 300 eyectores de saliva 170 cárpules de anestesia 144 juegos de fresas para profilaxis 102 agujas para anestesia 20 aparatos calzadores 4 kilos de yeso para calzas entre otros elementos usados para la atención odontológica Los municipios de Betania Cáceres Ituango Tarazá Valdivia Toledo y Segovia se encuentran en alto riesgo electoral para la jornada del próximo 27 de octubre según la MOE El riesgo tiene que ver con fraude y con violencia Betania Cáceres Ituango Segovia Tarazá Toledo y Valdivia son los municipios de Antioquia calificados con riesgo extremo para esta jornada electoral del 27 de octubre según la MOE obedecen los riesgos a las variables indicativas de fraude y variables activas de violencia Otros 25 municipios están en riesgo medio y alto Según la misión de observación electoral el 26% del departamento de Antioquia tiene algún tipo de riesgo En Medellín también se tiene un balance negativo frente al tema de fraude electoral Las comunas más afectadas son la 1, la 8, la 11 y la 12 La Procuraduría inició 64 investigaciones a igual número de funcionarios públicos quienes han sido denunciados o detectados realizando proselitismo político a favor de candidatos en el departamento de Antioquia Según precisó el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento Balmore González las autoridades iniciaron varias investigaciones contra algunos funcionarios públicos que estarían participando en algunas campañas políticas El mensaje claro de la Procuraduría General de Antioquia es que acaba de iniciar investigación disciplinaria esa fase de indagaciones preliminares a 64 servidores públicos que han detectado o que han sido denunciados en participación en política El funcionario además hizo un llamado a los candidatos que están participando por las elecciones del próximo 27 de octubre para que no denuncien supuestas amenazas que resultan siendo falsas Quienes realmente estén amenazados por favor denuncien ante la Fiscalía el hecho amenazante y que quienes no estén amenazados no lo hagan solo para proteger a quien realmente sí está amenazado y que esto no lo hagan para que no le quiten un cupo de protección a quien realmente sí lo están y que pudieran estar inmersos en una falsa denuncia En total son 122 candidatos que hasta la fecha han presentado sus denuncias como víctimas de alguna amenaza Es momento de hacer una pequeña pausa pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias Ya estamos de regreso muchas gracias por continuar con nosotros El Metro de Medellín lanzó una campaña contra el acoso sexual y por el respeto de las mujeres en ese sistema de transporte masivo También la campaña tiene como objetivo incentivar que las víctimas denuncien ya que al año se presenta únicamente una denuncia y las demás se conocen a través de videos en redes sociales Este año solo se ha realizado una denuncia por acoso al interior del Metro de Medellín Según la entidad son muchos más los casos pero estos se hacen virales solo en redes sociales mas no se pone la denuncia Hemos tenido una denuncia oficial en el año por acoso y se han presentado otras denuncias a través de redes sociales pero no de manera oficial Entonces queremos hacer esa invitación Si tu mujer eres usuaria del sistema y eres víctima de acoso por favor denúncialo y denúncialo dentro del sistema para que pueda ser atendida y pueda hacerse un proceso de atención como lo mereces Esa campaña estará durante el mes de octubre y mediados de noviembre donde se busca sensibilizar a los usuarios sobre el respeto y el buen trato hacia las mujeres Vamos a disponer audios dentro del centro todo el sistema de parlantes que tenemos en las estaciones para hacer la invitación y desnaturalizar los gestos de acoso que nuestra sociedad tiene incorporados como que nada pasa Vamos a hacer el llamado para denunciar los tocamientos las situaciones invasivas dentro del tren el piropo morboso la mirada mal intencionada Si una mujer se siente en riesgo podrá accionar el botón de emergencia para ser atendida La EPS Res Vital realizará 2.400 encuestas y exámenes médicos a maestros del departamento de Antioquia y del Chocó lo que se busca es determinar los riesgos de los profesores y brindarles atención preventiva La EPS que atiende a los maestros del departamento de Chocó y Antioquia realizará una investigación científica sobre los factores de riesgo en salud para esta población El proyecto de investigación va a aplicar 2.401 encuestas Estas encuestas van a ser para el departamento de Antioquia y de Chocó Abarca 145 preguntas las cuales tienen que ver prácticamente con todas las variables de salud variables demográficas determinantes sociales morbilidad en general lo cual determina factores tan importantes como la salud mental de nuestros docentes Dependiendo de los resultados se podrá orientar la atención preventiva a los docentes entre Antioquia y Chocó hay 113.000 usuarios Pero tenemos planeado aproximadamente entre un mes y medio a dos meses haber terminado la aplicación de las encuestas Una vez que terminemos las encuestas viene el tema del análisis y de la información que eso nos va a permitir no solamente conocer el real estado de salud sino que priorizar cuáles son las estrategias mejores para aplicar y con ello pues como tal mejorar la calidad de atención de nuestros docentes Además se tomarán muestras de sangre peso presión entre otros factores para determinar los riesgos Un convenio firmado entre el área metropolitana la Universidad Pontificia Bolivariana y Camacol busca que en cinco años las edificaciones que se construyen en el Valle de Aburrá sean amigables con el medio ambiente La Alianza por la Construcción Sostenible se firmó entre la Universidad Pontificia Bolivariana Camacol Antioquia y el área metropolitana Inicialmente será por dos años y se buscará que las edificaciones en el departamento sean cada vez más eficientes en ahorros de consumos de energía y agua Todavía no estamos tan bien como deberíamos estar pero creo que si se sigue esta ruta vamos a estar muy bien Ahora esto cierra incluso con un ciclo los bancos ya hoy le están ofreciendo mejores condiciones de crédito a las empresas constructoras que están construyendo bajo construcción sostenible y a los propietarios o los que quieren ser propietarios que van a hacer ese crédito individual que compran bajo construcción sostenible Otra de las metas con esta propuesta es que cada año se tenga un 5% más de elementos de construcción que sean reciclados O sea un año 5% el otro 10% 15% hasta llegar en los próximos años a un 30% de todo lo que se mueve la construcción tenga un origen de reciclaje o sea menos consumo de materias primas menos transporte de materias primas menos contaminación etcétera Actualmente el 30% de los proyectos del mercado están teniendo elementos de construcción sostenible pero la idea es que en menos de 5 años el 90% tengan criterios de sostenibilidad ambiental A pesar de que existe regulación para la disposición final del aceite de cocina no hay control en este proceso por eso se creará un comité integrado por la Secretaría de Salud de Medellín la Secretaría del Medio Ambiente los hoteles y los restaurantes de la ciudad para buscar solución a esta problemática Desde el Consejo de Medellín se aprobó la conformación de un comité que le hará seguimiento a la disposición final del aceite de cocina ya usado A ver digamos que ya existe una normatividad pero lo que quiere el acuerdo que acaba de ser sancionado positivamente es crear ese comité o sea como una comisión entre Secretaría de Salud y Secretaría de Medio Ambiente y que se cree un registro donde las personas digamos donde nosotros como administración y las autoridades ambientales tengan un mayor control sobre el tema Los restaurantes y hoteles tendrán un seguimiento donde además llegarán con 8 estrategias específicas que permitirán reutilizar este aceite de cocina usado En varias tiene varios puntos naranja en la ciudad de Medellín y ahí hay adecuado dentro de los puntos naranja un sitio especial para disposición de aceites de cocina usados pero también existen empresas gestoras de esto en la ciudad de Medellín hay algunas empresas que se dedican a esto solamente es uno llamarlos y ellos van le recogen a uno el aceite se lo llevan le entregan un certificado de disposición final adecuado y ellos ya lo utilizan para especialmente hacer biodiesel que también nos ayuda a tener un combustible más limpio un litro de aceite puede contaminar hasta 40 mil litros de agua el canal regional teleantioquia dio a conocer hoy las nuevas series con las que busca cautivar a sus televidentes el evento contó con la presencia de los actores y los equipos de producción de estas series con un divertido performance en el que el público conoció a los protagonistas de diferentes producciones el canal teleantioquia le dio la bienvenida a cinco de sus nuevas series que serán esteladas en los próximos días cinco series de las diez que tenemos para finalizar este año cinco series que muestran distintas temáticas problemáticas de la sociedad antioqueña y de la sociedad colombiana quisimos apostarle a un talento de talla nacional de todas maneras de talla local tenemos el 60% de la producción una nueva forma de hacer televisión con historias cotidianas que resaltan valores que motivan a los televidentes a engancharse con las producciones regionales me parece magnífico contar las historias regionales porque uno disfruta muchísimo con las culturas colombianas digo las culturas porque todos los canales son focos de centros de una cultura regional especial que tienen muy buenos directores muy buenos libretistas muy buenos actores son producciones que realmente le dan la talla a cualquier otro canal grande el evento también sirvió como plataforma para dar un abrebocas de las sorpresas que traen dos grandes de la televisión en Antioquia para todos sus televidentes y en noviembre una alianza que hicimos bellísima con el canal Cosmovisión Desvelados una comedia que ustedes tampoco se van a perder por acá Teleantioquia y Cosmovisión nuevas propuestas que cautivarán a nivel regional y nacional hacemos una nueva pausa pero en segundo regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón ya volvemos Río Soluciones Inmobiliarias 503-1578 el lugar donde quieres estar y con el ciclismo y los deportes concluimos la información y nos cogió la noche noticias pero el día de mañana nos veremos con más contenido noticioso un abrazo gigante para todos y que Dios los bendiga colechones Egoplex teléfono 260-4021 Egoplex